Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Varios hechos de violencia se reportaron el pasado fin de semana. Al menos cuatro personas murieron y dos resultaron heridas. Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, que se refiere al respecto. Así es, sobre los hechos delictivos que han ocurrido en distintos puntos de la ciudad de Jalapa, han sido en lugares que están a una hora o una hora y media aproximadas de la ciudad de Jalapa y estos problemas, estas acciones que han tomado los delincuentes en esos lugares, pues la Policía Nacional Civil ya está realizando lo que es investigación y coordinación con fiscales del Ministerio Público para dar con los presuntos responsables de los hechos. Hacemos un llamado a la población, específicamente el de las comunidades, que al tener información pueden comunicarse a Sistema 110, darnos información para dar con estos presuntos responsables y así también reforzar las investigaciones que lleva tanto el Ministerio Público conjuntamente con nuestros investigadores de la Policía Nacional Civil para poner tras la reja a estas personas que están inundando a familias jalapanecas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Sistema de la Policía Nacional Civil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.